... Ya sabéis, el próximo jueves presentaré mi dimisión como concejala del Ayuntamiento de Linares. Es un momento muy triste para mí porque en el año y medio que dice Juanjo Año, es verdad que parece que llevo mucho tiempo, pero no, en el año y medio que llevo como concejala es verdad que la experiencia política más bonita que yo he vivido la he vivido en este Ayuntamiento. Entonces, la verdad que es una sensación muy triste, es una sensación también un poco agridulce porque se han desarrollado muchas cosas que yo tenía previsto en mi proyecto político, pero hay muchas otras que se quedan a medias y cuando las cosas se te quedan un poco a medias pues tienes esa sensación de tristeza de no haberla podido desarrollar, pero que estoy segura que como hay un proyecto político de equipo y que la persona que sea la encargada del área de juventud continuará y que matizará, que le dará su propia identidad, pero que como al final es un proyecto político de equipo, como os decía, seguro que desarrolla con total eficiencia y además con mucho éxito. Estoy segura que así será. Y bueno, como decía Sonia, para el Partido Socialista es importante que la dedicación de cada uno de sus políticos sea exclusiva al cargo que desempeña. La situación que hemos vivido durante este año y medio ha sido anómala, no había formación de gobierno, entonces por esa situación se ha de alguna manera permitido que los responsables políticos que ocupábamos los cargos pudiésemos ejercer hasta esa formación de gobierno, pero desde la formación de gobierno de la semana pasada pues sabíamos que era algo que quedaba por anunciar, pero que ya era una decisión tomada. Y bueno, lo explicaré también en el Pleno, pero que quiero agradecer, y como esta es una rueda de prensa del área de juventud, quiero agradecer mucho el trabajo que hacen las trabajadoras y trabajadores del área de juventud. El área de juventud es muy fácil, y lo voy a explicar, porque tiene personas en su equipo que hacen muy fácil el trabajo, y eso siempre facilita a un responsable político que se lleven a cabo sus proyectos. Y no solamente los trabajadores y las trabajadoras, especialmente yo quiero mencionar a Ana, que sabéis que está para todo y siempre, y que hace que todas las actividades tengan mucha magia y que las actividades de juventud sean especiales, porque ella tiene una dedicación al área de juventud plena y emocional también. Así que quiero especialmente hablar de Ana en ese sentido. No solamente con ella, con el resto de trabajadores también, pero también con todos aquellos colaboradores y colaboradoras que participan en el área de juventud. Yo quiero agradecerte especialmente esa dedicación, Juanjo, el resto, Juanma, del bowling. Es que son tantas personas que desinteresadamente participan y se implican en este proyecto que hacen que el área de juventud, de verdad yo lo considero así, sea muy especial, porque el área de juventud es especial. Y no me quiero enrollar más, porque esto es como una despedida demasiado emocional, pero para mí es importante que lo sea. Y nada, agradecer a todos los medios de comunicación el apoyo que siempre habéis dado a esta concejala y al área de juventud también. Y nada, que seguiremos viéndonos. Que yo esté en el Senado significa que Linares está en el Senado y que una persona de Linares esté en las Cortes Generales, tiene como objetivo principal reivindicar todas aquellas problemáticas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Linares y, por supuesto, luchar por que este municipio salga adelante. ¡Gracias!